¡Hola amiguitos! Este es otro programa más de Planeta 6. Estamos en el Parque Biblioteca. Mi nombre es Ana Sofía Corrado Gutiérrez. Estamos celebrando el cumpleaños del Parque Biblioteca. Los invitamos a que conozcan más sobre la feria. ¡Vamos! ¡Vamos! Y el evento es la oportunidad para agradecer a quienes hacen posible este proyecto, que es el sueño de todos. Mi nombre es Ana María Alzate. Tengo una empresa de accesorios que se llama Ana María Accesorios. Estamos aquí en el Parque Biblioteca Guayabal haciendo una alianza con el CDSO de Guayabal para tener más espacios para promocionar nuestros productos y ofrecerlos al público. Ha sido una experiencia muy agradable. En el parque nos han acogido muy bien. Estamos tratando de que se vuelva costumbre, que la gente venga y sepa que tenemos muestras comerciales aparte de los espacios que ofrece la biblioteca. Mi empresa funciona hace ya tres años y estoy dedicada al diseño y elaboración de accesorios para las mujeres. Bueno, buenos días. Mi nombre es Esneda Ubando. Yo soy artesana desde hace más de 15 años y vengo de parte de los CEDESOS. En este momento pertenezco al CEDESO de La Tinaja en la Comuna 6. Llevo 15 años haciendo porcelanicrón. Hago todos los recordatorios para cualquier ocasión. Diseño los motivos para las tortas y tenemos muchas artesanías y hacemos también las artesanías como las personas la pidan. Hola, mi nombre es Gregorio Herrera. Soy el gestor de fomento de lectura y escritura del Parque Biblioteca. Bueno, como pueden ver, hoy estamos en una celebración maravillosa. Es el cuarto cumpleaños del Parque Biblioteca Manuel Mejía Vallejo. Ayer 22 iniciamos esta celebración con presentación artística y con una velada literaria encantadora. Y hoy, bueno, vamos a continuar. Inauguramos nuestra huerta. Vamos a tener una huerta aquí en el Parque Biblioteca. Y bueno, estamos a punto de comenzar el Baby Shower porque tenemos un nuevo espacio para los más pequeños. Es una bebeteka. Un espacio para jugar con las palabras, para cantar, para leer. Entonces, bueno, los invitamos que visiten estos nuevos espacios que estamos abriendo. La programación continúa en todo el día. Tenemos la inauguración del Sistema de Información Local o otro nuevo espacio en este Parque Biblioteca que es precisamente de ustedes. Entonces, la invitación es a que celebren con nosotros. Si no se puede hoy, a que celebren cada vez que vengan a este espacio y lo hagan suyo. ¡A que celebren cada vez que vengan a este espacio y lo hagan suyo! ¡Canni! ¿Quién es? ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Mucho gusto, ¿cómo están? ¡Muy bien usted! ¡Figiléntese? ¡Cしjäase por favor! ¡Póngase con hoy! ¡Síéntese! ¡Póngase con hoy! ¡Gracias! ¡Enaugurifen! ¡Excusé a ver medio, oh-omy! ¡No su hija! ¡Cuándo ellas! ¡Sí, mientras! No me refiero al humano, me refiero a mis hijas, ¿cuál de ellas? María del Sol ¿María del Sol? María del Sol, sí señora Señor, María del Sol, pero si es una niña Por eso me pido su mano señora, le juro a usted que de haber sido un niño no hubieras tenido de pedirle nada ¿De acuerdo? A pesar de que el hermanito menor de María del Sol ¿Qué es eso? No, no lo entiendes ¿Tanto que todo? Muchas gracias No, no lo entiendes